Ya juega con De Buen, De Buen tiene abierto a Sandoval, el que se votaba era Ulises Dávila, que recibe, tiene espacio para tirar, hombre abierto por izquierda, ya le toca la pelota, centro, segundo palo, Furch, se la deja gol, gol, gol de Santos Laguna, Julio Furch le dejó un bomboncito a Diego De Buen, que simplemente empuja a la bonita de la cancha al regazo de las redes, y los de la comarca ya lo ganan, uno a cero, Capitán García Aspen. Sí, una muy buena jugada del equipo de Santos. Eso ya fue una locura, en fin, le va a pegar Maxi Barreiro, número 20, pierna derecha, Jonathan Orozco en el fondo, Barreiro que se perfila, aquí está Maxi, gol, 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 gol de Necaxa, Maxi Barreiro engaña a Jonathan Orozco, Jonathan Orozco toca suave a la derecha del guardameta que había volado al otro lado, uno a uno, lo empataron los rayos. No, lo tira muy bien, eh. Jonathan ya la tiene, buscará su pierna derecha, sí, allá va hacia el centro, le puede pegar, Jonathan, gol, 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 gol de Santos Laguna. Jonathan Rodríguez recibió pegado a la balda, lo decíamos, a buscar su pierna derecha, lo dejaron llegar hasta el centro y saca el disparo fulminante abajo, dos a uno, ya lo gana Santos Beto García Aspen. Sí, estos jugadores lo ha hecho varias veces en la liga y le ha hecho goles. Total que aquí viene otra vez el Cabecita Rodríguez, toca y se mueve, servicio muy bueno de Osvaldito, aquí está Ulises, Ulises, centro, Furch, gol, 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 gol de Santos Laguna. Llegó Julio Furch y simplemente tiene que empujar el balón, ya descansa la bonita de la cancha en el regazo de las redes y Santos ahora sí gana con comodidad un partido que ha dominado a placer. Sí, apenas merecido el resultado. ¡Gracias!